Desde hace algunos días, Julián Gil se encontraba en Madrid, preparándose para uno de los días más importantes y especiales de su vida. Su hija Nicole dio el sí acepto. Este viernes en la capital española, ella se casó con su prometido español. La ceremonia fue un evento de ensueño, donde Julián Gil fungió como padrino de la novia. A través de redes sociales hemos podido ver imágenes impresionantemente bonitas de este evento. Por ejemplo, pudimos ver cómo Julián Gil estaba acompañando a su princesa, mientras ella caminaba por el altar. La carita del también presentador mostraba una cara de nostalgia, felicidad, tristeza, orgullo y emoción que traspasaba todas las barreras. Él estaba viendo a su princesita casarse. Por supuesto que la emoción brotó y brotó por sus ojos. La ceremonia tuvo lugar en una preciosísima iglesia en pleno centro de Madrid. La novia parecía que la habían sacado de un verdadero cuento de hadas. Ella utilizó su velo, cola larga y un espectacular y precioso ramo de rosas blancas. La familia estuvo preparándose durante toda la semana para este gran momento, disfrutando al máximo de esta bella ciudad. Valeria Marín llegó días después para estar junto a Julián Gil en ese día tan especial. Un día que definitivamente lo marcó para siempre. La periodista deportiva llegó un día antes de la boda, por lo que pudo disfrutar un agradable paseo. Por las calles más históricas de la ciudad, la pareja comió en el restaurante Lucio, uno de los más antiguos. Además pasearon por la preciosísima y carismática Plaza Mayor de Madrid. Ellos derrochaban tanto amor y felicidad que hasta parecía que ellos se iban a casar. Lo cual nos hace preguntarnos, ¿a ti te gustaría ver a Julián Gil y a Valeria Marín casarse? Desde primera hora, la pareja estuvo compartiendo diferentes imágenes de la ceremonia a través de redes sociales. Obviamente ellos capturaron los momentos previos, donde pudimos ver que todos se estaban poniendo guapos y muy elegantes para la ocasión. La hija mayor de Julián Gil se casó con el español, Íñigo Ariño. Ellos tuvieron una ceremonia más que espectacular. Y es que a ver, además de que Julián fungió como papá de la novia, él fue padrino de ella. Julián aprovechó este preciosísimo momento, utilizando el pretexto de la boda para que su familia pudiese viajar desde su natal a Argentina. Y disfrutaran todos juntos. A principios de esta semana, la mayoría aterrizó en Madrid. Ellos disfrutaron al máximo antes de que llegara el momento especial para Nicole. Podemos decir que veíamos más emoción en la cara de Julián Gil, que ni en los novios. Yo no sé, pero definitivamente este ambiente de boda le queda muy bien a Julián Gil. Lo cierto es que sean peras o sean manzanas, las bodas son una celebración única. Y que casi siempre generan recuerdos inolvidables. Por lo que si tú estás próximo a casarte o tienes una boda en camino, no dudes en invitarme. Con muchísimo gusto asistiré. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.